Buen día a todas y a todos, nos unimos al deseo de que el presidente se recupere pronto, fuerza presidente. Hoy traemos tres notas. La primera dice, corrió la noticia falsa de que le aplicaron pintura vinílica al Palacio Postal, edificio histórico de cantera. En medios de comunicación y redes sociales se difundió la noticia falsa de que la fachada del Palacio Postal, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, habría sido intervenida con pintura vinílica, lo que representaría un daño. El periódico El Universal e Infobae dieron por cierta esta información e incluso hicieron eco de algunos comentarios que se originaron en redes sociales, afirmando que se había causado daño al edificio histórico. Esta información es falsa. Tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia como la Oficina de Correos de México aclararon que se trata de trabajos de conservación y protección bajo la técnica en gobe de sacrificio, que es una suspensión de arcilla de consistencia líquida fina, la cual pigmenta los materiales, como la cantera del exterior del Palacio Postal, y su función es protegerlo contra las influencias externas. Correos de México, por su parte, hizo una cápsula para explicar en qué consiste esta técnica, aplicada en la fachada del Palacio Postal, para restaurarla y protegerla de los grafitis que dañan los edificios y monumentos históricos. Aquí en la pantalla podemos ver cómo pintan con mentiras los muros de la desinformación. En primer lugar, tenemos al usuario Petit Prince, que dice Exactamente como uno se imaginaría a la persona que le dio en la madre al Palacio Postal, un emisario perfecto de este régimen naco. En segundo lugar, tenemos otros tres tuits que nos llamaron la atención por lo agresivo de los señalamientos. Dice, sobre la centenaria cantera del Palacio Postal de la Ciudad de México, están pintando con pintura vinílica, es decir, directo sobre la piedra. Esto no es una práctica de restauración o mantenimiento adecuada para ningún edificio histórico, o sí. Y cita al INAH y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Este es un tuit del usuario Juan Pablo Álvarez. Por su parte, Oscar Romero, otro usuario de la red, dice Cuando de plano son muy ignorantes, por no decirles, y la palabra esta que está en mayúsculas, pintaron el Palacio Postal con pintura vinílica, uno de los edificios más emblemáticos del país, la cantera no se pinta. Partido Morena, ya bájenle cien rayitas a sus estupideces. Y también cita a la jefa de gobierno y al INAH. Y por último, el monero Alarcón dice, destruyendo la cantera del Palacio Postal de la Ciudad de México, la 4T en todo su esplendor. Ya dijimos, es falso y están los desmentidos oficiales del INAH y de Correos de México. Para alimentar el fantasma del desastre, inflan notas sobre la inflación. El pasado 6 de enero, el periódico El Universal publica una nota con el título Inflación todavía no alcanza su pico, dos puntos Banxico, donde informa de una reunión de miembros del gobierno del Banco de México con funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Según la nota, Banxico reconoció que el balance de riesgos prevé una trayectoria para la inflación al alza, lo que significa que todavía no alcanza su pico, dice el diario, es lo que dice el diario. El Banco de México nunca declaró esto sobre la inflación. El periódico retomó una minuta de la reunión donde se discutió el tema y se vertieron distintas opiniones, pero el periódico las presenta en su titular como si fuera una postura oficial. Al respecto, Gerardo Esquivel, que es subgobernador de Banxico, publica un tuit donde dice que la información que maneja El Universal no es correcta y explica que la inflación alcanzó un máximo en la segunda quincena de noviembre y ya ha comenzado su descenso y que esa tendencia continuará en meses siguientes, conforme se vayan modificando algunos efectos que se observaron el año pasado, como la gasolina. Ya que su variación anual comenzará a disminuir en forma significativa. El repunte de la inflación en México, en gran medida, ha sido consecuencia de la mayor inflación en Estados Unidos, debido a la integración económica de nuestro país con el vecino del norte. Aquí vemos la nota falsa y el desmentido. Con tal de darle duro al gobierno de Veracruz, hay que echarle la culpa de todo lo que pasa. La semana pasada en este espacio presentamos una nota falsa que difundió la presentadora de noticias Azucena Uresti sobre la desaparición de dos jóvenes en Michoacán, adjudicada a la Guardia Nacional, hecho que fue desmentido tras una investigación interna. La Corporación Federal aseguró un vehículo que llevaba en su interior armas y chalecos tácticos. Se comprobó que los elementos de la Guardia Nacional no realizaron ninguna detención. A pesar del desmentido, la comunicadora mantuvo su denuncia de la desaparición de los dos jóvenes por la Guardia Nacional. Queremos aclarar que hasta el momento no existe una denuncia formal de los hechos que señaló la conductora. Además, la presentadora de noticias Uresti ahora se lanzó contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, cuestionando que una policía habría golpeado con una tabla a una persona detenida en las instalaciones policíacas municipales, como si el gobernador diera las órdenes a la policía municipal de Perote. Además, el 3 de enero se difundió que una policía municipal de Perote, Veracruz, golpeó con una tabla de madera en la parte trasera a un supuesto detenido al interior de la comandancia, por lo cual será investigada. El maltrato fue difundido en redes sociales y medios locales, mediante un breve clip que la misma gente habría grabado al respecto y que apenas se conoció. En el video se observa que Rosa María Santos, como fue identificada la oficial, propina dos tablazos en los glúteos del supuesto arrestado y después se retira. Según se aprecia, ambos estaban al interior de una oficina en la presidencia de Perote. Delfín Ortega Martínez, alcalde que tomó posesión en el cargo el pasado 31 de diciembre de 2021, confirmó que los hechos sucedieron en la comandancia municipal y prometió investigar los hechos. Hasta aquí nuestra sección, pero queremos dejar una reflexión. Esta sección se inició para prestar un servicio al público, de dar cuenta y desmentir las noticias falsas que involucran al gobierno federal. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas, sólo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades. Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores, es con fines didácticos, no hay nada personal. Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza, sea el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la reforma eléctrica, los programas sociales, etcétera. Pero a pesar de que defienden intereses económicos o políticos encubiertos, o simplemente tienen mala fe, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Muchas gracias. Gracias, señor secretario.